Hoy vamos a probar nuestra nueva sierra de mesa y para ello vamos a construir esta caja organizadora para maquillaje, con madera y separadores de poliestireno cristal. Muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Necesitábamos una caja organizadora para maquillaje y a la vez un proyecto para probar nuestra nueva sierra de mesa circular. Hemos hecho un diseño y este es el proyecto que vamos a realizar. Una caja de contrachapado de 6 milímetros con los separadores de poliestireno cristal de 2 milímetros. Cortamos todas las piezas de contrachapado según las medidas elegidas. Si aún no lo estás, suscríbete, activa la campanilla, dale al like y comparte en tus redes. Gracias a tu apoyo nos ayudas a ir mejorando el día a día. Ahora hacemos unos rebajes en el contrachapado para que encajen los separadores. Ya tenemos todas las piezas cortadas y listas para pegarlas. Utilizamos cola para madera. Encolamos todas las piezas y las unimos. ¡Suscríbete! 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 Una vez pegadas, lijamos imperfecciones en los cantos. Podemos decir que la sierra de mesa ha cortado todas las piezas perfectamente. Ha sido todo un éxito. Para finalizar con la caja damos una protección con aceite de linaza y medimos para cortar los separadores. Parece que no hay nada, pero la placa de poliestireno es tan transparente que casi no se ve. Una vez marcados todos los cortes, cortamos con la sierra de calar con una hoja para plásticos. ¡Suscríbete! ¡Hasta Drisco! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Sal a de las brimas gracias. Una vez tenemos todas las piezas, las colocamos en su sitio. Para fijarlas utilizamos un pegamento especial para poliestireno. Con esta bola de papel conseguimos la presión suficiente para dejar los separadores perfectamente alineados hasta su secado. Ya solo nos queda rellenar la caja con maquillaje, que esa era su función. Sombras, bronceadores, coloretes y demás maquillaje. Todo bien colocadito. Si te ha gustado este proyecto dale al like y comenta que te ha parecido. Si no lo estás, suscríbete. Ya sabes que nos ayudas mucho para ir creciendo y poder seguir ofreciéndote trabajos como este. Y recuerda, todos los jueves tenemos un nuevo proyecto. Nos vemos en el siguiente vídeo. No me gusta tanto el foco, no me gusta ser tan famoso. Si aún no lo estás, suscríbete. Activa la campanilla, dale al like y comparte en tus redes. Gracias a tu apoyo nos ayudas a ir mejorando día a día. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!